De aquí le va la afro, a ver cómo nos sale, dale Dani Con tu fútbol y cerradita, su envuelto De aquí le va la afro, a ver cómo nos sale, dale nauna De aquí les ayudes, de aquí le va la afro De aquí le va la afro, a ver cómo nos sale, dale Y acá la 2012, tú vete, déjame, dale Comid säger a ti, y te guadame dame ¡Gracias! ¡Gracias!